Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer un pollo a la Coca-Cola una receta bien diferente y bien jugosa, empecemos para hacer esta receta vamos a utilizar 4 muslos de pollo que ya tengo lavados y secos también vamos a utilizar 2 onzas de mantequilla media cucharadita de orégano seco una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de paprika o de achiote esto es para darle color y como la mantequilla la vamos a usar después lo que vamos a hacer es esto aquí mismo en este plato yo voy a agregar dos ingredientes más que son muy importantes para sazonar el pollo y esos ingredientes junto con estos van a servir para hacer la salsa y para darle sabor al pollo así que mira aquí yo voy a agregar alrededor de una media cucharadita de sal tú le calculas la sal dependiendo del gusto recuerda que entre menos sal mejor es la comida pero yo le voy a agregar alrededor de media cucharadita y una pizca de pimienta negra molida vamos a mezclar muy bien estos ingredientes y de este platito de toda esta mezcla vamos a utilizar nada más la mitad para sazonar el pollo y la otra mitad la vamos a reservar para darle más sabor a la salsa que vamos a hacer porque necesitamos que este pollo nos quede bien cocinado, bien dorado pero que quede súper jugoso ahora vamos a sazonarlo por los dos lados eso es muy importante recuerda todos los ingredientes que estoy utilizando te los voy a dejar listados en la cajita de abajo en la descripción si me estás viendo en youtube y si me estás viendo en facebook te los voy a dejar en el primer comentario y esto que está aquí esto lo vamos a reservar porque esto es oro y para hacer la salsa vamos a utilizar un cuarto de taza de salsa de tomate la quecha la que comes con papas fritas dos cucharadas de salsa inglesa una taza de soda negra y una cucharadita de fécula de maíz a la que le voy a agregar tres cucharaditas de agua esto es para disolver y es lo que vamos a utilizar al final de la receta para espesar la salsa y que nos quede muy bonita en una sartén vamos a agregar la mantequilla recuerda dos onzas de mantequilla son dos cucharaditas de mantequilla y aquí vamos a agregar un poquito de aceite para que no se nos queme la mantequilla y para dorar el pollo la cantidad de aceite viene siendo alrededor de una cucharadita y con esto es más que suficiente para toda la receta recuerda que la piel del pollo suelta grasa puedes hacer esta receta sin la piel claro puedes hacerla hasta con pechugas de pollo pero en este caso yo voy a utilizar la piel y no te preocupes que la grasa que sueltes se la vamos a quitar y yo más adelante te digo cómo aquí vamos a colocar los cuatro muslos de pollo y aquí nomás los vamos a dejar que se doren el tiempo que va a tardar va a ser alrededor de 25 a 30 minutos porque lo estamos haciendo a fuego medio recuerda que el tiempo de cocción va a depender de qué tan grandes sean tus muslos y qué tan grande sea la hornilla de tu estufa luego de unos minutos le vas a dar la vuelta al otro lado porque necesitas hacerlo de esta manera para que se te cocine bien y no se te queme la piel yo sé que muchas personas no se comen la piel por ejemplo yo no me la como pero le da un sabor riquísimo y para los que sí se la comen que les quede bonita que les quede doradita y este pollo les quede presentable así que si le tienes que dar vuelta dos o tres veces hazlo para que se te dore bien se te cocine bien y también porque si te fijas en este pollo la manera en que lo lavé no le sale sangre tienes que lavarlo muy bien yo utilizo muchas técnicas dime tú qué técnica utilizas para lavar tu pollo cuando el pollo ya tenga el color deseado así mira que quede lindo doradito vas a notar que tiene este color pero que por dentro todavía no está cocinado en su totalidad pero no te preocupes ahorita te enseño cómo lo vamos a cocinar para que quede por dentro bien y no te quede quemado cuando tenga este tono vas a ver que soltó mucha grasa aparte de la mantequilla y aceite que usamos soltó más entonces lo que vamos a hacer es esto lo vamos a sacar y lo vamos a colocar en un plato no necesitas ponerle papel absorbente porque tampoco le quieres quitar todo toda la grasa necesitas un poquitito que quede y aquí mismo en este sartén mira qué belleza qué te parece este pollito se ve muy bonito ¿verdad? bueno esta grasa que quedó en el sartén yo no la voy a utilizar si tú quieres dejarla y no te molesta puedes hacerlo pero como va a seguir soltando grasa a la piel yo se la voy a quitar y la voy a descartar porque no la necesito y mira viene saliendo alrededor de un cuarto de taza de grasa y pues no es necesario aquí mismo le quito este poquito más y aquí mismo lo que voy a hacer es que voy a agregar un poquitito de aceite de oliva y voy a agregar la salsa de tomate la salsa de tomate para que no te confundas es también conocida como kapsu o ketchup esta salsa es casera se las hice en vídeo cómo hacer su salsa de tomate en casa pero si tú prefieres utilizar de botella de la marca preferida lo puedes hacer perfectamente e igual te va a quedar muy rico aquí mismo vamos a agregar la salsa inglesa y vamos a empezar a mezclar siempre a fuego medio para que te quede muy bonita y no se te queme vamos a agregar la mitad de la mezcla que utilizamos para marinar el pollo y esta mezcla le da un sabor bien diferente no sé cómo haces el pollo a la coca cola pero puedes hacerlo de esta manera y si lo haces por favor regresa y cuéntame seguro que te va a gustar mucho y si tienes otra manera y quieres compartir tu receta con nosotros déjalo en el comentario vamos a agregar la soda negra y aquí vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes siempre a fuego medio en esta misma mezcla vas a notar que está como aguada recuerda que dejamos la fécula de maíz para el final de la receta así que no te apures necesitamos que esté así para terminar de cocinar el pollo así que agregamos los muslos de pollo y aquí en esta salsa riquísima se va a cocinar a fuego medio recuerda si la hornilla de tu estufa es grande le vas a tener que agregar un poquito de agua porque necesitas asegurarte de que tu pollo esté bien cocinado comer pollo crudo puede tener salmonella y te vas a enfermar así que tapamos y volvemos han pasado 15 minutos ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta para asegurarnos que quede bien cocinado aquí lo que vas a hacer nada más es darle vuelta una vez más y vas a dejar que espese se va a espesar un poquito pero no como queremos aquí tapamos y cocinamos por 10 a 15 minutos más dependiendo del tamaño de tus muslos en total han pasado 15 minutos y el pollo está totalmente cocinado tiene el sabor que necesitamos y el color que queremos aquí lo que vamos a hacer es espesar la salsa y mira esta salsa como la puedes ver está todavía líquida entonces a la fécula de maíz te acuerdas que le agregamos 3 cucharaditas de agua bueno lo que vamos a hacer es que esa agua después de un rato obviamente la fécula se va al fondo pero no la vayas a agregar así tienes que mezclarla antes de agregarla al sartén porque si no no te va a quedar bonita y pues va a ser perdida de receta así que mezclamos un poco y aquí mismo la vamos a empezar a distribuir para espesar la salsa del pollo esto tiene que ser hasta que el pollo esté bien cocinado porque si no echas a perder la receta y no te va a quedar rico así que ahora vamos a dejar cocinar unos 5 minutitos más a fuego medio nomás para espesar la salsa y que se adhiera muy bien al pollo así que vamos a tapar y una vez que esté listo nos vamos a servir y si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las recetas y como el pollo ya está listo yo lo voy a acompañar con arroz con verduras y con una canasta de pepino con pico de gallo esto es al gusto también puedes agregar puré de papa y queda divino mira que preciosa esta salsa así te tiene que quedar la textura bien espesa pero bonita y que te parece la cantidad de salsa va a ser al gusto puedes agregar mucha porque si queda y bueno el pollo está riquísimo si llegas a hacer esta receta te invito a que dejes un comentario y me cuentes cómo te quedó si es primera vez que me ves déjamelo saber también en los comentarios y déjame saber desde qué país y como siempre les voy a enseñar cómo queda por dentro como ya saben a mí no me gusta la piel yo como la piel solo cuando es pollo frito pero en este caso la voy a apartar y mira queda perfectamente cocinado y perfectamente jugoso porque si tiene que quedar jugoso así como seco pues ni no yo no me lo como y pues yo asumo que ustedes tampoco así que mira qué te parece esta receta jugosa, rica, fácil y económica y seguro que todos los ingredientes los tienes en casa y el que no tengas déjamelo saber en los comentarios para decirte con qué lo puedes sustituir y bueno obviamente este arrocito con esta salsa queda riquísimo también lo puedes acompañar con un pan de ajo lo puedes acompañar con espaguetis salteados en mantequilla y queda muy rico la verdad que el pollo a la coca cola yo lo he hecho de muchísimas maneras y la verdad que la forma de acompañar va al gusto y si te gustó la receta no olvides regalarme un like y dejarme un comentario y como esto ya está listo esta chica se despide de ustedes deseándoles un bello día y que Dios me los bendiga chao 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 ¡Suscríbete!